Veracruz, México, un niño, diagnosticado de manera intrauterina a las 31 semanas de gestación con labio leporino y paladar entido, nace perfectamente sano 8 semanas después, gracias a un hombre que intercede ante Dios por él. Esta es la historia de ese hombre. Un hombre que creyó, creyó en un ideal y fue capaz de vivirlo hasta sus últimas consecuencias, superando destierros, persecuciones hasta la cercanía de la muerte. Esta es la historia de un hombre que unió la fe con la vida y demostró que en verdad las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Esta es la historia de un hombre que logró mover e impulsar a miles de personas en Colombia, Cuba, Guatemala, el sur de Estados Unidos y sobre todo en México donde llegó a ser conocido como el Mueve Corazones. Esta es la historia de un hombre que supo darlo todo por Dios y por sus hermanos y que entendió que de nada sirve ganar el mundo si se pierde el alma. Que en su humildad prefería haber quedado en el anonimato que ser llevado a los altares. Pero gracias a Dios tenemos la oportunidad de hacer pública la vida de este hombre, Rafael Guizar y Valencia. Radio Esperanza Jalapa, presente en los principales eventos dirigidos por Formando para la Vida, Asociación Civil, presenta la excelente obra de Rafael Guizar y Valencia para servir a usted. Con motivo de la celebración de la festividad de San Rafael Guizar y Valencia, la arquidiócesis de Jalapa está preparando varios eventos, entre los cuales el día 22 de octubre, sábado, a las 18 horas, se presentará la obra de teatro Rafael Guizar para servir a usted, en la Sala Grande del Teatro del Estado, ejecutada por la Asociación Civil Formando para la Vida de la Parroquia de Nuestro Señor del Calvario. La entrada será libre, con pase gratuito. El teatro es una forma de llevar la buena nueva a los hogares de quienes asistan a esta presentación. No faltes. Queremos presentarle a este milagro por el cual el juez elevado a los altares, el niño Rafael de Jesús, famoso Santiago, que está aquí con su familia y que nos acompañe. Gracias. 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 Gracias.